En realidad, a la presencialidad volvimos solamente docentes algunos, la parte administrativa, directivos y algunos que otros docentes como para poner cosas en claro, cómo vamos a continuar. Pero mientras tanto los alumnos no estuvieron en la presencialidad. Hasta el fin del año pasado fue todo virtual y este año, arrancaríamos este año en la forma presencial. ¿Se sabe cuándo? Los chicos, como bienvenida, ayer ya participaron, vinieron solamente los grupos de sexto año, los dos sexto años que son prioritarios en este caso, por orden ministerial, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos sexto y nada más. ¿Sexto año del 2020 o sexto año del 2021? Correcto, sexto año del 2020. Ellos siguen siendo alumnos nuestros hasta el 31 de marzo. Ellos ahí finalizarían los acompañamientos y las prácticas que están haciendo, reviendo cosas, situaciones del año pasado que no pudieron verlo en forma presencial, ¿no es cierto? Y que hacen a la práctica de los talleres sobre todo y materias específicas. ¿Ya están evaluados del 2020 o tienen que seguir rindiendo exámenes de lo que ha quedado el año pasado? Correcto. Sí están evaluados en algunas materias, sobre todo en algunas generales. Y las específicas, ¿a qué me refiero con específicas? Son las partes más de automatización, puede llegar a ser algo de electricidad, algo que es relacionado más a prácticas que no se pudieron hacer en forma virtual. Todo eso sí fue contemplado a partir de ahora en adelante. Si las materias generales esas ya las tienen acreditadas los alumnos y no las van a cursar. Ponele que alguno tenga pendiente algo que le haya quedado. Claro. Y eso a partir del 12 en adelante hasta el 31 van a ser el acompañamiento ese. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa después del 31? ¿Qué es lo que pasa ya por abril? ¿Se vuelve? ¿Se va a aplicar esa bimodalidad de la que hablan muchos? ¿Dependen ustedes de una orden ministerial? Sí. Vamos por partes. Porque hasta el 31 nosotros tenemos los chicos del siglo... Perdón. Del año... 2020. Exactamente. A partir del 15 de marzo arrancarían todos de segundo a sexto año los del 21. ¿Sí? ¿Con presencialidad ellos? Claro. Con presencialidad. Por orden ministerial se va a hacer dividir los cursos. Se van a trabajar cada 15 días en forma presencial. El otro grupo van a llevar trabajos a su casa y después se invierten. Y así van a continuar hasta julio, como tenemos entendido hasta ahora. Muy bien. Y bueno, con respecto a exámenes, eso se verá. Todavía no tenemos ninguna orden de que se tomen exámenes. Bien. Ni siquiera de manera virtual. No. No, virtual no. Nada. Lo que hay son todos acompañamientos por el momento. Bien. Exámenes no hay nada hasta ahora. ¿Acompañamiento? Estamos hablando de aquellos chicos que necesitan reforzar sus conceptos en alguna materia. El docente va a hacer ese acompañamiento. Como lo que antes se conocía, que me quedó una pendiente. Correcto. Exactamente. Es más o menos eso. La idea es también tener ese contacto con el alumno, porque no todos participaron durante el año 2020, ¿no es cierto? Y no estuvieron presentes. Está bien. Muy bien. Algunos tenían conectividad y no se presentaron igual. Es como todas las escuelas pasadas. Y la idea es reencontrarse de alguna forma con ellos y empezar a acompañarlos para que vayan con trabajo y demás cosas, lecciones, evaluativas y cosas así. Ellos poderán acreditar la materia. Si no la llegan a acreditar, el acompañamiento sigue. La última, vemos una escuela absolutamente remodelada, con albañiles, con trabajos intensos, que también sirvió tal vez esta pandemia para aprovechar ese tiempo destinado a una reestructuración. Bueno, sí. Sí. Como ustedes saben, ya el haber hecho el Zoom nos facilitó a poder haber agrandado muchas cosas y tener un patio nuevo. Y a su vez usar el patio chiquitito que teníamos poder construir más aulas porque nos está quedando bastante chica. Eso nos dio la fortaleza de poder seguir pidiendo otras divisiones para los cursos más chicos porque tenemos en segundo año 80 alumnos y en tercer año otros 80. Y sí, con el dinero que se utilizó cooperadoras es todo lo correspondiente a FAE y la ayuda que también tenemos de albañilería, perdón, también nos favorece porque es un integrante de cooperadora que nos ayuda muchísimo con el tema de los pagos y nos facilita la posibilidad de poder realizarlo ahora. O sea, utilizamos enero como para poder tener la posibilidad de que los alumnos no ingresen mientras estén trabajando. Se demoraron muchas cosas por el tema de insumos que no se conseguían, pero arrancamos y yo creo que dentro de 10 días ya tenemos las aulas listas. ¿Dos aulas son? Son dos aulas. Sí, alrededor de 49 metros cuadrados cada una. Cada una. ¿Y están destinadas para algún curso en particular? Y si me van a dar las divisiones, si Dios quiere, va a ser para segundo y tercero. Para que no haya una suerte de cuello de botella. Exactamente, sí. La idea es esa. Claro. Porque si no, muchos chicos pasaban al segundo y después se ponía difícil, decían, la técnica. Claro. Mucho se... Estuvo medio difícil la situación en el momento que todos los alumnos pasan, ¿sí? Con sus respectivos acompañamientos, claro. Pero nosotros, dependiendo de la matrícula que tengamos, vamos a tener 80. Exacto. En segundo y 80 en tercero. Son aproximadamente. Pero más allá de eso, todavía faltan las instancias de que van a haber algunos pases, lo más probable. Algo puede llegar a reducirse la materia.